Este es un buque de alta velocidad. El diseño y los sistemas de estabilización con los que cuenta nos permiten realizar unas navegaciones que eran impensables para otros rápidos. Tenemos la capacidad de navegar con hasta tres metros y medio de ola por la proa sin quemarme el confort para el pasajero. La comodidad, la calidez, el poder estar aquí y sentirte con el clima que te ponen relajado. Por lo menos a mí me pasa que me relajo y se me pasa más rápido el tiempo del viaje. Mi experiencia con Balearia en cuanto a la rapidez de sus barcos es que siempre son puntuales. Me permite llevarme el coche a la península o bien de vuelta a la isla. También me puedo llevar a la gata. Salimos a las 8 de la mañana, llegamos a la 1 y media a Avenia y tenemos toda la tarde para viajar. Una maravilla. Llegamos en el día. Destacaría un buen rato en familia con los niños jugando en un sitio, pudiendo tomar algo, leyendo, tranquilos y sin preocuparnos de pasajes, ni de llevar los trastos, ni de preocupaciones. Llegar a puerto y bien. Considero que se ha adaptado a los cambios que ha habido también a nivel tecnológico y de seguridad. Es muy cómodo, se ha vuelto todo muy cómodo. Este es uno de los mejores barcos en los que me he montado. Repetiremos seguro. Un barco pensado pues es para el futuro.